Nuestra rutina, la convivencia, la situación laboral, la movilización y el entretenimiento cambiaron drásticamente desde la aparición del COVID-19. Indudablemente, esto presenta desafíos para nuestra salud mental y la de nuestras comunidades. Es esperable experimentar angustia, temor o inseguridad, frustración o enojo, tristeza, desesperanza o preocupación ante una situación inesperada. Además, existe el riesgo de que las sensaciones se tornen más graves y que aparezcan al tiempo afectaciones emocionales como depresión, ansiedad o comportamientos suicidas. Por esto, es crucial ser vigilantes y observar los comportamientos de las personas cercanas. Algunas señales de este impacto a la salud mental son pérdida del apetito o comer demasiado, dormir mal, irritabilidad o llanto constante, abuso de sustancias, dificultad para concentrarse, taquicardia, tensión muscular, pensamientos como querer desaparecer o querer hacer daño a alguien. Si alguien cercano experimenta estos cambios en su forma de ser, debemos tener calma e intervenir de forma respetuosa. Muestre comprensión hacia las emociones de la otra persona sin juzgarlas ni minimizarlas. Si la persona desea conversar, deje que se exprese libremente sin interrumpir. Conversen de manera realista sobre la situación actual. Ayúdele a identificar lo que más le preocupa en este momento y posibles formas de afrontarlo. Acompañe y refuerce las acciones que la persona realice. Busque apoyo para la persona. Afortunadamente, contamos con instituciones que pueden brindarnos acompañamiento y guía. La línea 1322 brinda apoyo de profesionales en salud mental para la población en general. La línea Aquí Estoy, 2272-3774, del MEP, el Colegio de Profesionales en Psicología, con el apoyo de UNICEF, dirigida a la escucha y atención profesional a estudiantes y sus familias. El Instituto Costarricense de Masculinidad, WEM, 2234-2730, ofrece escuchar y apoyar a hombres afectados por la crisis. Y recuerde la línea de emergencias 911, en casos en los que esté en peligro su integridad física o la de otra persona. Sorpréndase con los grandes descubrimientos y la ciencia que se hace en Costa Rica. Encuentre la ciencia en todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Diversidad de Costa Rica. Perfecto, muchas gracias Merci, y es que bueno, contarles a todos los que están en casa y se están conectando, que pueden hacer sus comentarios también ahí en los comentarios de Facebook, pueden dejarlos y vamos a estar evacuando cualquier consulta que tengan. Hoy vamos a tener diferentes temas y vamos a evacuar cualquier duda que ustedes tengan de los procedimientos y los procesos que hay que tener en las bibliotecas y en la UCR, les tenemos aparte noticias, así que bueno, sin más empecemos, este, Merci y contanos, ¿verdad? Porque lo primero que muchas personas se preguntan es, ¿qué es el SIPDI? ¿Verdad? ¿Qué son esas siglas y esa palabra? Tal vez contarle a la gente en qué consiste el sistema de bibliotecas y por qué nuestras siglas. Claro, con mucho gusto por supuesto, este, bueno, el SIPDI es la abreviatura precisamente del sistema de bibliotecas documentación e información, en este caso de la Universidad de Costa Rica, es un conjunto de 24 bibliotecas, 14 de estas bibliotecas están en la sede de Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca, y las 10 bibliotecas restantes, pues, están ubicadas en sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica. A partir de ahora, muy importante, voy a referirme como SIPDI, ya no tanto como sistema de bibliotecas. Además de esto, pues, quisiera comentarles que durante este tiempo de pandemia, el sistema de bibliotecas o SIPDI ha tenido que adaptar una serie o algunos de sus servicios para poder brindarlos precisamente a todos ustedes, a la comunidad universitaria, pero siempre hemos estado trabajando desde nuestras casas para satisfacer precisamente esas necesidades de información de cada uno de ustedes. Y también, como lo dice Rebeca, darle la noticia de que a partir de hoy, lunes 5 de abril, pues, se está brindando en algunas de las bibliotecas, en la Carlos Monge, en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, en la Biblioteca de Ciencias de la Salud, y en la Biblioteca de Ciencias Agroalimentarias, en la sede de Rodrigo Facio, se está brindando el servicio de salas de estudio individual y de préstamo de computadoras en las bibliotecas, precisamente en el laboratorio de estas bibliotecas que acabo de mencionar. Es también muy importante mencionarles que para esto no se requiere reservación, que los espacios en cada una de las bibliotecas están establecidos de acuerdo a los protocolos de salud y que estos servicios solo se brindan a la comunidad universitaria activa durante el primer semestre 2021. Además, ya desde hace algunos meses, pues, se venían dando lo que es el servicio de préstamo y devolución de material bibliográfico en las bibliotecas que se seguirá brindando. Perfecto, Mese. Tal vez si nos puedes contar cuáles son los temas que vamos a conversar hoy, cuáles son los temas que traemos para poder hablar hoy de estos asuntos importantes de biblioteca y contarnos y contarle a la gente qué vamos a tener hoy. Claro, por supuesto, con mucho gusto. Bueno, primero vamos a conocer cuál es la página web del SIPDI y aquí vamos a ver dos herramientas que son muy importantes. Ahora que no podemos utilizarlas desde la biblioteca, pues, podemos utilizarlas desde la casa, que son las bases de datos y también los repositorios. Como un segundo tema, vamos a hacer una búsqueda en el catálogo público OPAC, que es la base de datos donde vamos a poder obtener la información del material que se encuentra de manera física en las bibliotecas. Como un tercer tema, vamos a ingresar de manera muy breve a la página de la oficina de becas. Esto porque es muy importante para los estudiantes que tienen beca 3, 4 o 5, más adelante yo les voy a comentar más sobre esto. Y vamos a conocer dos servicios que se pueden solicitar desde la casa y que ustedes van a poder obtener esa información, que son capacitaciones en el uso de bases de datos y otros servicios, además de la transferencia digital de documentos. Y también les voy a comentar acerca de un servicio que es muy importante, que va dirigida a la comunidad universitaria con discapacidad, que es servicios accesibles. Y por último, vamos a conocer cuáles son las bibliotecas del CIDI y cuáles son los medios, cuáles son esas redes sociales por las cuales ustedes pueden conocer acerca de las bibliotecas. Claro que sí. Mercy, y una última pregunta. ¿Por qué consideras, por ejemplo, que para estudiantes de primer ingreso o estudiantes de la Universidad de Costa Rica que todavía no han utilizado los servicios? ¿Es importante conocer todas estas temáticas hoy? Sí, bueno, es muy importante porque sabemos que estamos ingresando o las personas que ya están en la universidad, que estamos en una institución de enseñanza ya superior, ¿verdad? Donde vamos a tener muchas investigaciones que realizar. Entonces, precisamente para poder realizar estas investigaciones, trabajos, la tesis, al final de cada, de las licenciaturas o de las maestrías, vamos a tener que utilizar información muy importante que vamos a poder precisamente sacarla o verla desde las bases de datos, desde el material físico en las bibliotecas. Entonces, sí es muy importante que aprendamos a conocer todas estas herramientas y cuáles son los servicios que el CIPDI ofrece. Claro, por supuesto. Bueno, Mercy, sin más, podés iniciar compartiendo la pantalla y podés iniciar con el primer tema que traemos para hoy. Mientras Mercy nos comparte la pantalla, yo les quiero recordar que pueden hacer sus consultas a través del chat que tenemos acá en Facebook. Vamos a estar evacuando cualquier consulta que ustedes tengan acerca de los temas que vamos a ir viendo y vamos a sacar un tiempito o en medio de ahí como nos vaya dando la dinámica para poderle responder. Bueno, inicia, Mercy. Muchas gracias, Rebe. Claro. Bueno, aquí yo estoy en Google, que sería una forma muy sencilla de poder ingresar a lo que es el sitio del sistema de bibliotecas. Voy a ingresar como CIPDI, CIPDI-UCR y en este primer enlace yo podría ingresar acá. Ya que estamos en la página del sistema de bibliotecas y aquí tenemos mucha información muy importante. En este momento yo voy a hablarles acerca de lo que son bases de datos y acerca de lo que son repositorios que se ofrecen aquí dentro de este servicio. Dentro de las bases de datos, lo que yo les puedo comentar es que son bases de datos suscritas por la Universidad de Costa Rica que tienen información muy valiosa. ¿Por qué? Porque es información científica, es información que no se compara a la información que está en Google. Además que la universidad anualmente paga, por eso tenemos aquí bases de datos suscritas, la universidad suscribe, paga por estas bases de datos precisamente para poder nosotros realizar nuestras investigaciones con información científica, con diferentes tipos de documentos, porque vamos a ver que no solamente vamos a encontrar artículos de revistas, sino que también vamos a encontrar libros, material audiovisual, incluso lo que son tesis de bibliotecas de universidades internacionales. Estas bases de datos nos van a permitir descargar en algunos casos, siempre y cuando la universidad tenga suscrito ese texto completo, entonces vamos a poder descargar el texto completo. ¿Qué es el texto completo? Es precisamente esa lectura, esa lectura que vamos a poder descargar, ese artículo, ese capítulo del libro en algunos casos, y que vamos a poder guardar para realizar nuestras investigaciones. Además, estas bases de datos tienen información a nivel mundial, hay alguna información de nuestro país, de Costa Rica, y además también es información en su mayoría en inglés, sin embargo hay bases de datos donde nosotros podemos conseguir información en español. Yo voy a entonces, después de haberles brindado esta información, voy a ingresar a este enlace de bases de datos suscritas, y vemos que aquí podemos hacer diferentes tipos de búsqueda. Podríamos hacer una búsqueda por texto completo y marcar cualquiera de las áreas de interés, de acuerdo a la especialidad que ustedes pues se encuentren estudiando en este momento, o bien una manera también sería ingresar aquí donde dice contexto completo. Entonces voy a ingresar y nos dice que hay 299 bases de datos o recursos electrónicos con esas características. En este caso, pues vamos a encontrar aquí el nombre del recurso ordenado alfabéticamente, y también el contenido de qué trata esa base de datos o ese recurso electrónico. En este caso, pues vamos a, estamos haciendo una investigación, por ejemplo, en lo que sería el área de química, y precisamente la base de datos ACS, pues nos brinda información en química aplicada, en bioquímica, y en otras áreas de la química. Entonces yo voy a ingresar a este enlace sobre ACS, sobre esta sigla, y ella me va a pedir que me tengo que loguear. ¿Por qué yo me tengo que loguear? Porque estas bases de datos, como lo vimos hace un momento, son bases de datos que la universidad suscribe. No tiene acceso cualquier persona. Tenemos acceso solamente la comunidad universitaria que esté activa en este momento. Entonces, a los correos electrónicos que ustedes han indicado, pues les han enviado un nombre de usuario y una contraseña. Eso es la forma en que nos tenemos que loguear. Es como tenemos que ingresar a estas bases de datos. Vean que aquí me está pidiendo precisamente poner mi nombre de usuario, poner mi contraseña. Yo no tengo que poner arrobaucr.ac.cr, porque es solamente el nombre de usuario. Cuando yo doy ingresar, yo ya ingreso a esta base de datos, y podría hacer las búsquedas que yo necesite. Aquí podría hacer búsqueda por tema, por título, o por autor, en este caso. Además de las bases de datos, pues queremos también ingresar o mostrarles lo que son los repositorios. En este caso, los repositorios son muy importantes y son muy utilizados por toda la población universitaria, porque son recursos donde precisamente los investigadores depositan sus investigaciones académicas. Aquí nosotros vamos a encontrar artículos y también vamos a encontrar tesis de investigadores, estudiantes y docentes de las universidades estatales. También vamos a poder tener acceso al texto completo. La mayoría de esta información va a estar en español. Es información de alta calidad y además no vamos a necesitar una suscripción. No tenemos que loguearnos como ahora teníamos que hacerlo para las bases de datos suscritas, sino que podemos ingresar y podemos hacer la búsqueda de las palabras claves de la información que nosotros necesitamos. Además, esta información también, al igual que las bases de datos, se puede consultar desde las casas. Perfecto, Merce. Súper claro. ¿Hay alguna forma, Merce, de que los estudiantes puedan recuperar su clave de ingreso, o sea, su correo institucional, en caso de que ahorita no sepan si lo tienen o no, o si está activo, o no saben si lo perdieron, ¿verdad? Podrían ser algunas de esas cosas. Claro. Si tienen la información, ¿verdad? ¿Hay alguna forma en donde podemos conseguir ese correo institucional para utilizar? Ya vimos que hay que utilizar, en algunos casos dentro de las páginas de la UCR y dentro de eso de la biblioteca, ¿cómo haríamos para poder hacer esto del correo? Claro, muchísimas gracias. Es una pregunta muy importante. Bueno, los estudiantes de primer ingreso tuvieron que haber recibido un correo con la cuenta institucional. ¿A cuál correo lo recibieron? Pues, precisamente, al correo alternativo que tuvieron que haber puesto en el formulario de ingreso a la universidad. Si no lo tienen, deben de revisar en el spam de ese correo electrónico alternativo. Y si definitivamente no lo recibieron, es importante, entonces, que se comuniquen con el centro de informática de la universidad. Una forma muy sencilla sería poner en Google, centro de informática UCR, y de esa forma podrían solicitar una nueva contraseña. Un nuevo correo institucional. Perfecto. Entonces, si no hay más de este tema, puedes continuar con la siguiente página. Muchísimas gracias. Claro. Bueno, también algo muy importante es el catálogo en línea. En línea vimos desde lo que son bases de datos y desde repositorios que va a ser información que nosotros vamos a poder descargar y vamos a poder guardar. Pero también hay otro tipo de información que está precisamente en el OPAC Catálogo Público. El OPAC Catálogo Público es una base de datos que precisamente contiene los resultados de todos los materiales de las 24 bibliotecas que forman el CIPDI. Si veíamos al inicio que son 24 bibliotecas las que conforman este sistema, entonces ustedes van a poder ver si necesitan, por ejemplo, algún libro para hacer sus investigaciones, si lo necesitan en físico, pueden hacer uso precisamente de este catálogo. Voy a ingresar a este enlace, esta sería la página o la presentación, la interfase que nos da el catálogo. Y aquí donde nos indica escriba una palabra o frase, pues vamos a ingresar ya sea la palabra, las palabras clave, que sería el tema, el título del libro, el autor. En este caso yo voy a ingresar inteligencia múltiples y voy a hacer la búsqueda, voy a dar aquí clic en buscar y entonces la base de datos me dice que hay 70 documentos con estas palabras claves que yo ingresé. Vean que aquí nos está indicando que hay tesis, que hay libros, también que hay periódicos o revistas, ese es un artículo de revista posiblemente. Y yo voy a ingresar para que veamos la información que aparece en este, en el número 9, educar con inteligencia emocional. Aquí nos está dando el autor, nos está diciendo que es un libro, nos está diciendo el título, el año y algo muy importante es que nos indica que está en la biblioteca Carlos Monge Alfaro. Si vemos el anterior, nos indica que está en la Luis Ferrero Costa, aquí nos está diciendo que está en una sede, a veces al principio va a ser un poco difícil saber cuál es la biblioteca Luis Ferrero, sin embargo, ahí poco a poco pues nos vamos a ir familiarizando. En este caso yo voy a ingresar al enlace y aquí vamos a tener toda la información precisamente de este material. Es muy importante, si ustedes van a solicitar este material, copiar la asignatura. Aquí nos está indicando asignatura, todos estos números y letras forman parte de esa asignatura y es importante que nosotros los anotemos. Además de esto hay otra información que también es muy importante en algunos momentos en que realicemos nuestras investigaciones. Y voy a ingresar a este enlace de biblioteca Carlos Monge Alfaro, donde nos va a indicar más información, como por ejemplo nos va a decir que está disponible, que es un material que no está prestado en este momento, que está en la biblioteca Carlos Monge Alfaro, que es de colección general. Y aquí volvemos con otro nombre, clasificación, antes lo habíamos visto como número de asignatura. Precisamente todos estos números y letras nosotros tenemos que anotarlos para poder pedir, para poder solicitar este material bibliográfico. Perfecto, Merce. Tal vez si nos aclares un poquitito qué significa asignatura o clasificación, ¿verdad? Porque podría ser tal vez una palabrilla ahí diferente que no manejemos, ¿verdad? En este primer año de universidad. Claro, con mucho gusto. Bueno, precisamente la asignatura es ese número de clasificación, como lo veíamos aquí. Es la forma en que nosotros vamos a poder identificar el libro en el estante, porque cada libro va a tener un número diferente, porque va a tratar de temas diferentes. Entonces, no van a estar todos los libros, por decirlo así, juntos, ¿verdad? Si son de temas diferentes, sino que cada uno de estos números indica de qué área del conocimiento son. Perfecto. Merce, y un par de preguntas que van como de la mano, ¿verdad? Estábamos viendo, nos enseñabas en la primera parte, que aparte de libros, habían otros formatos. Tal vez si nos cuentas qué tipos de formatos hay en este catálogo, ¿verdad? Qué cosas podemos encontrar. Y también si hay descargas digitales aquí mismo en este catálogo. Antes si nos sacas de esa duda. Claro, por supuesto. Voy a mostrarles cuáles son esos tipos de materiales desde precisamente la interfase. Vean todos los materiales. Aquí tenemos libros, artículos, audiolibros, grabaciones sonoras. Tenemos también periódicos o revistas, artículos, trabajos finales de graduación. No vamos a encontrar solo libros, sino que vamos a encontrar una gran gama de información. Ahora, ¿qué pasa? ¿De dónde sé yo? ¿Cómo sé yo? ¿De dónde sé ese material? Pues precisamente porque cuando hacemos la búsqueda vamos a ver que este trabajo final de graduación o tesis está en la biblioteca Luis Demetrio Tinoco. O en la biblioteca de educación que también está en la sede Rodrigo Facio. Y con respecto a la otra pregunta que me hacías, Rebe, sí podemos ver algunos materiales si están digitales. Y precisamente este material número 4, que es una tesis, aquí nos indica ver documento en repositorio. Si yo ingreso a este enlace me puedo dar clic acá, ver documento en repositorio y entonces me va a llevar precisamente a lo que se vería el repositorio del SIPDI. Y desde aquí donde dice visualizar, abrir, yo voy a tener acceso al texto completo de esa tesis, a todo ese documento y lo voy a poder descargar. Perfecto, Merce. Tal vez una última pregunta en este tema es, ahorita muchas personas se preguntan, bueno, las bibliotecas ya están funcionando un poquito más en amplitud de servicios, pero, ¿cómo hago yo para pedir un libro? Digamos, si tal vez no me puedo trasladar hasta la biblioteca o tal vez no puedo ir por alguna situación familiar o de salud, ¿verdad? ¿Cómo hago para pedir estos libros que están de forma física en la biblioteca? Claro, bueno, en este caso la persona tendría que ir de manera presencial, ya si no lo puede hacer, puede utilizar lo que es un servicio que es transferencia digital de documentos, que precisamente en breve yo voy a comentarles, aquí lo que el usuario nos pediría sería el capítulo, porque no se puede digitalizar el documento completo, no se les puede enviar el documento completo, entonces en este caso precisamente se le enviaría el capítulo 3, el capítulo 4 del material que necesita, pero el préstamo de materiales es personal, es personal y no se puede brindar el carné a otra persona o la cédula para que otra persona haga la solicitud. Perfecto, excelente ese dato que nos estás dando, muchas gracias. Ahora, si quieres, continúas con el siguiente tema que vamos a hablar de becas, ¿verdad? Exactamente, correcto, sí. Este préstamo, este servicio que se brinda va dirigido precisamente a los estudiantes que tienen beca 3, 4 o 5. Voy a ingresar aquí primero a la página de becas, vean que yo hice la búsqueda de manera muy sencilla, puse becas, UCR, le di al primer enlace que estaba ahí, y entonces de esta manera pues yo tengo acceso a la página de becas. Este servicio va dirigido a estudiantes con becas 3, 4 o 5, y este servicio consiste en que se les presta el material por todo el semestre. Entonces, el estudiante no lo va a tener que estar devolviendo, sino que lo va a poder solicitar por todo el semestre. Igual, si el estudiante no tiene beca, o tiene beca 1 o 2, se le va a dar el servicio de préstamo en las bibliotecas, solamente que ya no por todo el semestre, sino que por un tiempo menor. Y también les recomiendo que si tienen que solicitar libros en préstamo de becas, pues que se comuniquen a la biblioteca respectiva. Primero, pues tienen que llenar el formulario, pero si tienen alguna duda, que se comuniquen a la biblioteca respectiva. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí en este ícono yo voy a dar clic y me va a pedir precisamente el número de carnet y me va a pedir la contraseña. Esta contraseña es la misma contraseña con la que todos ustedes ingresan a lo que sería matrícula. Entonces, yo en este caso, pues voy a escribir la contraseña. Una vez que ya he podido ingresar a la página de becas, es muy sencillo porque aquí en estos íconos pues vienen todos los servicios, los beneficios complementarios que ofrece la universidad y precisamente aquí tenemos pues un libro. Entonces, vamos a dar clic acá e inmediatamente damos clic en continuar. Ya en este caso, ustedes van a tener acceso a lo que sería el formulario que van a llenar con los datos que veíamos desde acá. Esta sería la asignatura. Perdón, voy a ingresar a un libro. Esta sería la asignatura que ustedes tendrían que digitar o bien copiar y pegar. Es más sencillo copiar y pegar esta información al formulario de solicitud de servicios de préstamo de libros de becas. Entonces, cualquier consulta que tengan, por eso les mencionaba, diríjanse a la biblioteca respectiva donde ustedes podrían pues consultar. Sí. Merce, también una pregunta que siempre nos hacen es, ¿puedo modificar este formulario una vez enviado y cuántos libros puedo ingresar a este formulario? Mira, Rebe, esa es una pregunta muy, muy importante porque resulta que una vez enviado ese formulario no hay marcha atrás. El formulario solo se puede enviar una vez y un máximo de cinco libros son los que se permite solicitar en préstamo. Entonces, aquí lo que yo les recomendaría es que hasta que estén seguros de los cinco libros que les van a pedir, pueden llenar el formulario y lo pueden enviar porque no puede ser que hoy ingresé y lo mandé con dos, pero mañana recibí otro curso y resulta que quiero poner otro más. Ya eso no lo podrían hacer. Entonces, es muy importante que sepan que solamente una vez pueden enviar el formulario. Perfecto. Merce, ¿tengan las fechas en las que podemos enviar este formulario de becas para poder brindárselo a la gente esta información? Sí, claro. Precisamente las fechas van desde el 5, o sea, desde hoy hasta el 23 de abril, donde ya este formulario debería de estar habilitado en la página de becas para que todos los estudiantes puedan solicitar este material. Perfecto, Merce. Entonces, sin más, todavía no tenemos consultas acerca de esta parte de becas. Entonces, ¿puedes continuar con el siguiente tema? Claro. Muchísimas gracias. Ahora, pues, vamos a hablar de dos servicios que son muy importantes, como lo son la solicitud de capacitaciones y también lo que sería la transferencia digital de documentos. En la parte inferior de la página vamos a encontrar un servicio que es el servicio de referencia virtual. Aquí, pues, vamos a ver que hay varios servicios. Yo me voy a enfocar en este primero, que es capacitaciones en el uso de bases de datos y otros servicios, donde el estudiante va, el estudiante, el profesor, el investigador, el administrativo, porque es para cualquier persona de la comunidad universitaria, van a poder precisamente llenar este formulario, en cual biblioteca deseas recibir la capacitación. Todos esos datos son requeridos. Y, además, van a poder indicar si quieren una charla o una capacitación donde se incluyan cuáles son los servicios que ofrece el SIVDI, el uso del catálogo. Pero, además, aquí donde dice observaciones, van a poder indicar si es una charla de bases de datos, de repositorios, de formato APA, si es séptima edición o sexta edición, de algún administrador de referencias. En realidad, las charlas que nosotros brindamos son bastantes. Entonces, podrían solicitar cualquiera de estas capacitaciones que brindamos. Otro de los servicios sería, precisamente, la transferencia digital de documentos, donde ustedes, de acuerdo a la asignatura que ya previamente han visto, que es de la Biblioteca Carlos Moff y Alfaro, vamos a indicar, vamos a dar clic acá y vamos a llenar este formulario. Vean que aquí nos da la opción solicitud 1, 2 o 3. Podemos llenar en un mismo formulario, podemos solicitar hasta 3 capítulos diferentes de varios libros. Voy a ingresar acá y, entonces, nos está pidiendo toda la información, toda esta información, recordemos que la vamos a encontrar en el catálogo, en el OPAC. Y en la parte inferior, aquí donde dice observación, pues vamos a indicar el número de asignatura. Vamos a indicar el autor, el título, el título del capítulo o artículo que nosotros necesitemos. En este caso, les recuerdo que no vamos a poder enviarles digitalizado en PDF, porque entonces lo que se va a hacer es que se va a escanear lo que ustedes necesitan y se les va a enviar en un documento en formato de PDF. No vamos a poder enviarles por derechos de autor todo el libro completo, pero sí les vamos a poder enviar el capítulo que necesiten. ¿Cómo van a saber cuál es el capítulo que necesitan para la investigación? Pues nos pueden solicitar de primero lo que es la tabla de contenidos y, entonces, de esa manera, pues vamos a, ustedes se van a poder dar cuenta cuál es la información que necesitan. Y otro servicio también muy importante, pues es este, este servicio de bibliotecas accesibles para todos y todas. Es un servicio que va dirigido precisamente a la comunidad universitaria con discapacidad y nosotros les brindamos el servicio de digitalización, vamos de digitalización de las lecturas que tienen que leer precisamente para sus, para sus cursos. Entonces, por ejemplo, si les dejan a una persona ciega, si le dejaron una lectura, lo pueden enviar a la biblioteca y nosotros vamos a escanear y vamos a revisar ese documento para que lo puedan escuchar en un programa parlante. Perfecto. Perfecto. Mercad, a veces nos preguntan, sobre todo en redes sociales, que si las charlas nos pueden llevar grupales o son solamente de forma individual. ¿Y qué, de cuáles temas pueden solicitar las charlas? Claro. Las charlas nosotros las damos a una persona. Las podemos dar a una persona o bien a un grupo que solicita de 70 a 100 personas que solicita a un profesor para un curso. En el caso de que como estudiante ustedes necesiten precisamente una charla para una sola persona porque quiere saber cuáles son las bases de datos, cómo utilizar los repositorios, lo pueden solicitar. También lo pueden solicitar para todo el grupo de tesina, de humanidades, generalmente cinco o seis personas. Nosotros les podemos brindar esa capacitación o bien, como les decía, en algunos casos el profesor es el que lo solicita y también lo podemos brindar a grupos más grandes. En cuanto a los temas o a los tipos de capacitaciones, bueno, puede ser una capacitación en el uso de bases de datos, en el uso de repositorios, de servicios también, lo que es el catálogo público o lo que es el formato de citación APA, séptima edición o sexta edición. Ajá, perfecto. Merce, también por último en el tema que tocaste de transferencia digital de documentos, muchas veces nos preguntan que cuánto es el tiempo que duran más o menos en poder enviarle a la persona que lo solicita el material. Claro, bueno, este, 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 no hay un tiempo establecido en el que desde la biblioteca se les vaya a mandar esta información porque pueden haber documentos antes del que este usuario lo está enviando, entonces sí va como en una, como en una fila, ¿verdad? Pero, eh, sí se les va a enviar, lo que pasa es que sí tendríamos que respetar los documentos que están antes del que se está enviando. Perfecto. Merce, y antes de pasar al último tema que tenemos para hoy, este, quería hacerte una consulta que nos está ingresando a través de redes sociales. Claro. Se sale un poco de los temas y es tal vez un tema un poco más amplio, pero sería importante tal vez darle por lo menos una pincelada a la persona que nos está haciendo la consulta y ella se llama Oriana Velázquez. Entonces, ella dice que si hay alguna manera de buscar un documento específico en todas las bases de datos suscritas sin tener que buscar en cada una de ellas. Claro. Tal vez contémosle de alguna herramienta que tengamos para eso. Correcto. Este, Oriana, muchísimas gracias por la consulta. Precisamente hay un buscador, aquí donde, aquí en herramientas, hay un buscador que es... De la A a la Z, exactamente. Sí, es este de la A a la Z, pero en este caso, esta herramienta va a buscar lo que son títulos de libros o títulos de revistas. No vamos a poder poner un título del artículo, sino que tenemos que poner el título de la revista o el título del libro, pero sí lo hay, que sería, en este caso, de esta manera, en herramientas de la A a la Z. A a la Z. Ese sería el buscador de revistas. Perfecto, Marcia, muchas gracias. Si querés, puedes continuar entonces con el último tema que tenemos para hoy. Claro. Bueno, el último tema es muy importante también, es precisamente el tema de bibliotecas y medios de comunicación, la forma en que todos ustedes pueden acercarse y pueden hacer sus consultas. En este caso, cuando damos clic en esta pestañita de bibliotecas, aquí vamos a encontrar cuáles son las 24 bibliotecas de las cuales hemos estado conversando. Entonces, cada una de ellas tiene información acerca de horarios, acerca de correos electrónicos. También, en este caso, podemos, en cuanto a lo que son redes sociales y medios de comunicación, hay un chat, que es el chat, pregúntele al bibliotecólogo. Este chat es casi que de inmediato la respuesta que ustedes van a obtener. Entonces, aquí pueden hacer su consulta, pero además de esta forma de comunicarse con nosotros, pues está el Facebook, está el Instagram y también está el canal de YouTube, donde ustedes van a poder encontrar información o van a poder ver videos, precisamente, de algunas charlas que se han dado con anterioridad. En este caso, yo voy a ingresar al Facebook porque sí es muy importante conocer una información que se ha publicado en estos días y que precisamente aquí cuando ingresamos a las fotos, pues podemos ver que esa información que yo les daba al inicio, de que a partir de hoy se está brindando espacios con las medidas sanitarias, ¿verdad?, de sala de estudio y espacios en el laboratorio de cómputo. Entonces, aquí podemos ver cuáles son esas cuatro bibliotecas, la biblioteca Tinoco, la biblioteca Carlos Monge, la biblioteca de ciencias de la salud y la biblioteca de ciencias agroalimentarias, y nos está indicando los horarios de lunes a viernes, de 8 a 6, nos está indicando también números de teléfono donde ustedes pueden hacer sus consultas y un correo electrónico de importancia. Además de estos servicios que se están brindando a partir del día de hoy, está también el servicio de préstamo y devolución que ya lo veníamos dando desde días anteriores, desde meses anteriores. Entonces, sí es muy importante toda esta información, que le den me gusta, que nos sigan en estas redes sociales. Claro, perfecto, Merce. Bueno, yo creo que la información ha quedado súper clara, sin duda alguna, Merce, con respecto a todo lo que necesitamos saber, así súper básico, ¿verdad?, de las bibliotecas. Y, bueno, estamos recordándole a la gente que puede hacer sus consultas y sus preguntas también a través de nuestras redes sociales, como les decía, Merce. Nuestras redes sociales están para el servicio de ustedes. Tenemos Instagram, Facebook, canal de YouTube, para que puedan hacer sus consultas por ahí, para que puedan verificar material. También, si quieren pedir alguna capacitación y no lograron encontrar dentro de la página web dónde era el link, ¿verdad?, de las capacitaciones o dónde era el link para pedir transferencia digital, pueden hacerlo también a través de nuestros chats, tanto en página web como en nuestras redes sociales. Y, bueno, bueno, Merce, tal vez sí nos ayudas dejando de compartir la pantalla un momentito para poder despedirnos de todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Realmente estamos muy agradecidos de estas sesiones de mentores de bibliotecas que hemos compartido con ustedes. Aquí están los datos de Merce, ella es Mercedes Céspedes, y ahí está su correo electrónico y está un número telefónico a la biblioteca para que puedan comunicarse con ella si tienen alguna otra duda o consulta de lo que hemos visto el día de hoy. Realmente nos sentimos muy agradecidos por el público, por las personas que nos han comentado, por los estudiantes de primer ingreso y los que ya tal vez han caminado un poquito, pero les interesan siempre los temas de bibliotecas. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Merce, por acompañarnos. No, más bien, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Les deseamos muchos éxitos en este semestre, en este año que está iniciando, y que se comuniquen con nosotros, que se comuniquen por medio de todos estos medios de comunicación que les hemos indicado. Estamos para servirles, acérquense a las bibliotecas, aunque ahora tal vez lo podemos hacer de manera mal limitada, pero también quedan algunas otras formas para poder comunicarse con nosotros, que nosotros lo vamos a hacer con mucho gusto. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Gracias a nuestros compañeros Alexander y David, que han estado aquí siempre apoyándonos de forma técnica en medio de todos estos en vivos. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y esperen más información, más programas dentro de nuestras redes sociales, más información también de horarios, de servicios y de todo lo que necesitan. Síganos, síganos, compartan este en vivo, compartan también nuestras redes sociales, denle me gusta y ya saben, cualquier consulta estamos para servirles. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias.